Música Carreño a Zambuesa Cara a cara, quedado con Hernández Para desatar la fiesta Va Zambuesa Música Música Solo lo puede, tenía como para descargar El gol no lo hizo, por eso la perdió Y mira Zambuesa, la respuesta para el Celeste Va Zambuesa Engancha y pasa, se metió en el área El centro de Zambuesa Justo Flores Justo Flores Se ha visitado el banco y dice Este Zambuesa es un jugadorazo Música 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 Pinta de pisador, como se dice ya Como tiene cuenta las medias Ahí va Zambuesa justamente en caro Le pegó Y que cerca que tuvo de marcar El hermano del cañito El que mencionábamos recién justamente Fabián Zambuesa La pelota se fue por arriba Carta de presentación para Fabián Zambuesa Música Levantó la cabeza La levanta aquí arriba La termina sacando González ¿Quién no la puede dominar? Es Yanni Se metían para Corrado Zambuesa A Regui Le pone el camino muy bien a González Pasa Corrado Pasa Zambuesa ahora Zambuesa va hasta el fondo Enganchó muy bien Zambuesa Viene Corrado Pero el error la pelota Síntoma positivo Donde juega el partido en este momento Temperley La gran jugada de Zambuesa La velocidad El hermano del cañito El freno El centro El rechazo Bajo la derecha Por la izquierda Como está Zambuesa Sobre ese sector Se cierra para jugar A las espaldas de López Pisi pasa Va Zambuesa La zona es que se falta Otro balón detenido Para Temperley Dos faltas a Zambuesa Una Brandan Acá ahora Fíjate vos Muy buena pisada Lo buscan a López La devolución Otra vez para Zambuesa El centro de Zambuesa Llega López No la puede dominar Por eso el saque de meta Que tiene que ser Flores Pero está muy movilizo Este hombre Luis López Se tira atrás Cuando sabe que la pelota Va a venir por arriba Él se tira a la mitad A la cancha Para cambiarle la trayectoria Y habilitarlo a su compañero Primeros minutos Por lo que observa Uno en el campo de juego Había falta de uno Después le salió Parlejo Barreiro Al hombre de Temperley La infracción Y el tiro libre Entonces para El Gasolero Hay más que el de Zambuesa Ese es Zambuesa Van a poder llevar Fue único visitante Pero a sus canchas No van a morir Exacto Igual todavía hay que ver Finalmente Aguirre Desaprodochó la contra Platense Y ahora responde Temperley Viene Zambuesa En el torneo pasado Tuvo un penal también Salvatierra Y lo convirtió En esta misma cancha Se viene el ataque Temperley con Brandan Brandan la metió Zambuesa la esperaba La sacó como sea Facundo Gómez Ya anunció Para Brandan Brandan Para Zambuesa Zambuesa Para Brandan Zambuesa insiste Zambuesa se metió en el área A Reguí Asunta a Reguí Zambuesa El Garduí no va a Reguí Va Zambuesa por la derecha De buen partido El otro día cuando ingresó En el segundo tiempo Un Vicente López Casó Zambuesa Falta Y va por arriba a buscar Una línea de 5 La llevo meses Con esta variante Con esta calificación Falta De momento ¡Gracias!